El ejercicio de hidrostática dice calcular la presión hidrostática debido a una columna de mercurio de 40 centímetros de altura y nos están proporcionando la densidad del mercurio que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico en unidades del sistema internacional. Entonces me piden la presión hidrostática, me dan la altura de la columna, entonces me están dando la altura de la columna que es de 40 centímetros de altura y me están dando la densidad que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a resolverlo aplicando nuestra fórmula de presión hidrostática. Entonces nosotros sabemos que la altura convertida en metros simplemente lo dividimos entre 100 y esto sería .4 metros y tenemos la densidad del mercurio que es de 13.600 kilogramos. Entonces lo único que hay que hacer pues es aplicar directamente a la fórmula y sabemos que la fórmula de presión hidrostática es igual al producto de la densidad del líquido por la gravedad o la altura de dicho fluido. En este caso nuestra presión hidrostática va a ser igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico que multiplica a el valor de la gravedad. En la tierra obviamente 9.81 ya que no lo dice de otra manera 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0.4 metros. Si nosotros resolvemos esa operación, si realizamos la operación nos debe de dar 53.366.4 newton sobre metro cuadrado, es decir 53.366.4 pascales. Si nosotros lo ponemos en kilopascales, esto nos quedaría de presión hidrostática 53.36 kilopascales como resultado de la presión hidrostática ejercida por esa columna de mercurio. ¡Gracias!